hola chicas y chicos cómo están espero que se encuentren muy bien les doy las gracias por haberle dado play a mi vídeo el día de hoy les estaré compartiendo esta linda manualidad que será un centro de mesa navideña y pues estos son los materiales que les estoy aquí mostrando utilizaré ornamentos un oasis de flores o no sé cómo lo llamen ustedes unas piñas una guía y también estaré utilizando esta tabla que yo hice puse dos tablas una encima de la otra para poder sujetar o pegar el oasis o las esponjas estas no sé cómo se llaman pero bueno yo las conozco como oasis y aquí les estoy poniendo silicón para pegarla sobre la tabla para posteriormente estaré utilizando lo que es la guirnalda para colocarla alrededor de ella para poder sujetar la guirnalda estaré metiendo en sobre la esponja en algunos picos de la guirnalda para que se sostenga aquí estaré cortando un pedazo de guía que ya no utilizaré ahí para enredarle en el oasis pero lo estaré ocupando para más adelante así es que la reservaré como no pude conseguir unos portabelas voy a estar utilizando estos vasitos y los estaré sujetando al oasis y estos me servirán como un portabelas al final verán cómo lo estaré utilizando recuerdan el pedazo de guirnalda que me sobró pues lo estoy cubriendo aquí en la parte de encima y para que no se vea el oasis para que no se vea el oasis y a su vez cubrir un poco lo que son los vasos y ahora con estas varas que estuve comprando en prichos las estaré utilizando para darle una forma más alargada al centro de mesa y las estaré poniendo en los costados y ahora con estas varas que ya le damos y vamos a la parte de abajo y vamos a la parte de abajo y ya empezamos alante de abajo y ya no lo reconoce y vamos a la parte de abajo y ya no tenemos nada que las varas que los tatuajes y ya tenemos nada que oscurra y ya tenemos alrededor de las varas que tenemos que irnos ya una vez que le di la forma al centro de mesa ahora empezaré a decorar la empezar a decorar con estas ramitas de cerezas y una piña nevadas y las estaré colocando en diferentes partes del centro de mesa también le estaré colocando esta nochebuena en color plata ahora colocaré estos racimos de uvas en esta posición para después también colocar esta piña que estuve trayendo de tlalpujagua y pues si no han visto el vídeo chicos los invito a que pasen a verlo costados de la nochebuena estaré colocando este ornamento que me gusta mucho son unas esferitas blancas y plateadas y le dan más vista al centro de mesa último estaré colocando estas velas de pilas encima de los vasos que estuve colocando como portabelas les muestro el resultado final que les parece a mí me encantó esta es una idea para que ustedes si gustan y puedan hacerlo se las dejo aquí y ahora les muestro ahora veremos una corona yo estuve construyendo esta corona bueno de hecho ya la tengo desde hace un año conseguí estas esteras en color rosa tengo esta nochebuena en color plata y estas igual que en color rosa con brillantitos que me gustó mucho y pues estas esferas por si las ocupo pues bueno comenzamos a hacer la decoración de la corona espero que les guste bueno lo primero que empezaré a hacer es aquí está todo esto y pues bueno este ya me levanté para poder este adornar bien esta corona porque ahí sentada no no podía bueno comencemos pues lo primero que estaré poniéndole a la corona va a ser esta estas nochebuenas les voy a cortar aquí la parte de la etiqueta y las voy a estar poniendo en la parte de aquí en la parte de aquí como tiene de resto la varita pues es más fácil porque pues así la podemos meter y pues ya se queda ahí ya nada más la voy a atorar por esta por la parte de atrás y pues ya que las estuve colocando así de esta manera ya las fijé por la parte de atrás y ahora estaré poniendo esferas alrededor de ella y pues bueno pegué las estrellas de color rosa en esta posición o sea una de cada lado no no especialmente quedan todos los círculos sino así salteadas y también las estrellas de color rosa en esta posición yo también estaré colocando estas blancas el tamaño no importa ahora sí que si tienen varios tamaños y de color que ustedes vayan a decorar y ahora sí que es deteniendo el color que ustedes la van a buscar y y y y y y y y y pues bueno esta es la idea que más o menos es lo que yo quiero y ahora le estaré poniendo estas varitas estas estrellas en color plata se las estaré poniendo al video y pues bueno chicas y chicos pues ya 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 la terminé y este fue el resultado eh la idea era esta que las noches buenas quedaran de lado y pues así la estaré colgando en la puerta de mi casa que les parece también esta muy sencilla esta idea así es que se las comparto por si ustedes también gustan hacerlas como les digo ya es dependiendo del color que ustedes vayan a decorar pero pues muy 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 buen día y 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 pues bueno chicos chicas espero que les haya gustado este video si fuera así regalenme un like comenten suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para cuando yo les suba un video les notifique a ustedes nos vemos en el siguiente video hasta pronto bye y